Estas fechas son para celebrar y no llorar. Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Corona y soy originaria de la Comunidad de la Florida. El día de hoy vengo a presentarles mi altar y hablarles un poco sobre lo que es la festividad del Día de Muertos. El Día de Muertos es una festividad que se ha celebrado a lo largo de los años de nuestro país, que se realiza el 1º y el 2º de noviembre, fechas en las cuales coincide con las celebraciones católicas del Día de los Fieles Difuntos y el Día de Todos los Santos. Estas celebraciones se han hecho a lo largo de los años de generación en generación. Es una tradición que no debemos dejar perder, ya que es algo muy bonito. Además de que se cree que en estas fechas nuestros difuntos nos visitan, conviven con nosotros, descansan de su largo viaje y después deben regresar al mundo de los muertos. Nuestro altar consta de tres escalones que significan el cielo, la tierra y el infierno. En el 1º escalón, el más alto, colocamos los santos a los que se son devotos. En el 2º escalón colocamos las fotografías del difunto al que se le dedica el altar. Y en el último escalón colocamos pertenencias del difunto, como su bebida favorita, su comida favorita, agua y algunas otras cosas. En la parte más alta del altar también colocamos un árbol, el cual significa la entrada al mundo de los vivos y el regreso al mundo de los muertos. El altar está dedicado a mi hermano Iván. Él falleció a principios de abril de este año, en un trasto-accidente. Él fue muy importante para la familia. Gracias a él, nuestros hermanos hemos podido estudiar. Yo terminé mi educación de educación media superior. Además, pude ingresar a la universidad. Me gustaría ganar este concurso porque con el dinero lo utilizaría para comprar una computadora, para así mejorar la calidad de mis estudios universitarios. Gracias. 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 Gracias.